32 horas para cantar, bailar y disfrutar de la cueca, baile nacional que tiene su evento más importante en la comuna de San Bernardo, este 27 y 28 de abril. Al encuentro se espera asistan más de 60 mil personas y más de 1.200 folcloristas de 60 comunas del país. Son mil cuecas de una verdadera maratón que no solamente se realizan en septiembre, se realiza en enero y se realiza ahora durante abril, por tanto se constituye también en un ejemplo a nivel nacional de que nuestro baile nacional que hoy día está muy diversificado, hay cueca tradicional, cueca chora, cueca brava, cueca chilota, se practique durante todo el año y no solamente una vez al año. La instancia reunió a grandes y chicos quienes con entusiasmo demostraron todas sus cualidades en este patriótico baile. Estar aquí iniciando estas cuecas mil de 2013, nosotros lo quisimos venir hoy día corriendo después del trabajo y todas las cosas para estar aquí, para iniciar, para partir bailando, vamos a estar un rato más, más tarde, más a la noche, mañana, a la tarde, hasta llegar a las mil, no vamos a bailar a las mil, pero vamos a bailar alta. Yo desde cuando se inició que vengo a bailarme las tres primeras cuecas y las últimas. Me ha agradado venir ya que desde chico que bailo y siempre me ha agradado, como que ahora me gusta más que antes. Desde 1991 el evento nacional Cuecas Mil es desarrollado por la Municipalidad de San Bernardo y busca generar espacios para rescatar y fundir el baile nacional. Actividad contó con nueva infraestructura, stands de comida criolla y artesanía nacional. Jimena Martínez, CNN Chile. Gracias. Gooolárea.